1, 2, 3 Al final ser el capital no tiene por qué ser siempre el más veterano Sino una persona responsable, que le respeten los jugadores Que sea un ejemplo, que siempre esté el Junior Bancna Que se va de ahí último, que entra fuerte O sea, no siempre se tiene que ser el más veterano Los valores que tiene el club son los que tienes que intentar llevar tú como persona Inter, por ejemplo, es un club campeón Se valora mucho el compañerismo No solo importa lo deportivo, sino el ayudar al compañero El cumplir un poco con lo que nos dice el entrenador Pues todas las cosas que tú ves que tiene Inter, que tiene un club campeón Lo que tienes que intentar ser tú cómodo, como persona Me llamo Díaz Pozo Soy de Jalín B Y de capital no es un orgullo Hola, me llamo Juan Gates Soy el primer capitán, soy muy bueno Para mí ser capitán es lo mejor del mundo Soy Juan Caravarro de la categoría Tinkini Soy el capitán más pequeño, pero el capitán más valiente El final es de su equipo Tienes que todos compañeros ¡Nada del equipo! ¡Un recognition! ¡SUSCRIBETE!